Una mujer migrante junto a su pequeña hija fueron rescatadas por la patrulla fronteriza. A la pequeña hubo necesidad de hospitalizarla. Daniel Coyín nos informa. Gusto de saludarle, estimado televidente. Continuamos informando en materia migratoria. Personal del consulado en la ciudad de Del Río, Texas, Estados Unidos, brindó asistencia y protección a una compatriota y a su hija, luego que ambas ingresaran de manera irregular a dicha nación. La niña de tan solo un año de edad comenzó a presentar vómitos y diarreas en México, previo a acusar suelo americano por la vía terrestre, según indicó la progenitora Misión Consular. La madre y la niña fueron asistidas en el sector de El Paso, Texas, dos días después de estar en territorio estadounidense. Allí, la menor de edad fue llevada de emergencia a un hospital para niños. Los funcionarios del consulado a cargo del caso confirmaron con el centro médico que la bebé guatemalteca ya se encuentra fuera de peligro y está en observación. Asimismo, se ha mantenido comunicación con familiares de la con nacional adulta, quienes residen en nuestro país y en Estados Unidos, para informarles sobre su situación. La Misión Consular continuará dando seguimiento a la evolución médica de la bebé y toda la asistencia y protección que la madre e hija requieran durante el resto de su proceso migratorio. La Misión Consular continuará dando seguimiento a la evolución médica de la bebé y toda la asistencia y protección que la madre e hija requieran durante el resto de su proceso migratorio. Gracias.